Animales Fantásticos 2 Los Crímenes de Grindelwald Antes de iniciar amigos debo confesarles que soy fan de la primera película de este spin-off de la mitología de Harry Potter Por lo que esperaba ese encuentro climático entre Newt Scamander interpretado por Eddie Redmayne y ese villano que es Gellet Grindelwald caracterizado por Johnny Depp Aquí tenemos buenas y malas noticias amigos Las buenas es que es una producción con excelentes visuales y uno de los desenlaces más emocionantes vistos recientemente en la entrega de una saga Las malas amigos es que son tantas anécdotas que de repente todo se convierte en una vorágine de historias que no permite el desarrollo adecuado de cada uno de los personajes De cualquier manera la disfruté mucho Aquí le damos 3 estrellas de 5 Y la recomendación definitiva amigos de este fin de semana es muchos hijos, un mono y un castillo Se trata de un documental español dirigido por Gustavo Salmerón quien retrata a una familia aristócrata quien debido a la crisis del 2008 en España tiene que vender su castillo Filmar a una familia para realizar un documental es uno de los lugares comunes más visitados dentro del género pero esta película amigos es una verdadera sorpresa Yo siempre llevaba a uno así colgando y ahora medio atea Bueno, en realidad soy masona Antonio, soy masona Bueno, pues muy bien Ya te he oído decir tantas cosas La familia que condena a la monarquía pero vive en un castillo que creció bajo las estrictas reglas de la iglesia católica pero que se describen ateos Es una verdadera delicia Aquí le damos 4 estrellas de 5